Hola y bienvenida a un vídeo más. Bueno, hoy vamos a hacer una shea aloe. Vamos a necesitar un recipiente donde vamos a mezclarlo todo, una cuchara, unas varillas si quieres, si prefieres, mi espátula que siempre me está ayudando. Lo que vamos a utilizar es ingredientes básicos, la manteca de karité, que no sea refinada, un aceite macerado de caléndula y el gel de aloe vera. Es muy sencilla de hacer, ya vas a ver. Bueno, vamos a empezar con la manteca de karité. Vamos a añadir dos cucharadas soperas de manteca de karité sin refinar, para que podamos disfrutar de todos los beneficios de la manteca de karité. Y la vamos a añadir al recipiente donde vamos a estar trabajando nuestra shea aloe. mi manteca de karité es de Nysense, es mi manteca de karité favorita de todas las que he probado inmensas, creenme que he probado muchísimas. Esta es sin duda la mejor, a mi gusto. Y vamos a añadir entonces a nuestras dos cucharadas de manteca de karité una cucharada de gel de aloe vera. ¿Veis? Ya veis que soy bastante generosa, que no es una cucharada rasa, ni mucho menos. Y ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la cuchara, vamos a trabajar nuestra manteca de karité con el gel de aloe vera, hasta conseguir como una manteca. Verás que no es nada difícil, ¿vale? Puede parecer al inicio, pero una vez que empezamos a trabajar la manteca de karité, fácilmente se hace como una manteca bastante cremosa. ¿Vale? Seguimos ahí trabajando para que se mezcle bien nuestro gel de aloe vera con la manteca de karité. No vamos a estar trabajando solamente con la cuchara, ¿vale? O sea que no te agobies, ¿vale? Simplemente a modo de que, bueno, se incorporen bien estos dos ingredientes para que podamos añadir nuestro tercer y último ingrediente, ¿vale? Antes de batirlo todo con nuestras varillas eléctricas, ¿vale? Con nuestro batidor eléctrico. Seguimos mezclando bien. A mí es que me encanta todo este proceso, por eso, bueno, siempre trato de mezclar bastante bien, aunque le vaya a dar con las varillas. Me gusta, me encanta esto de hacerlo, de ver cómo se integran los ingredientes, cómo se van transformando las texturas. Me encanta. Y bueno, ahora pues limpio la cucharita del exceso, ¿vale? Recuerda siempre pasar la espátula por las paredes de los recipientes porque suelen suelen depositarse ahí, por ejemplo, trozos de la aloe vera que no se hayan integrado con la manteca de karité o trozos de la manteca de karité que no se hayan integrado en lo demás de la mistura, ¿vale? Esto es siempre bastante importante ir haciendo para lograr que realmente todo se integre bien. Ahora vamos a añadir una cucharada de nuestro aceite vegetal. Bueno, yo en este caso voy a añadir, como te dije, el aceite macerado de almendras con caléndula. ¿Por qué esta chialoe en realidad es para mí, es para mi esposo y también y principalmente para mis hijos? Es para poder utilizar con ellos y esta es una versión estupenda para los niños, la caléndula. En realidad puedes utilizar cualquier aceite vegetal. Por ejemplo, tienes el cabello muy seco o tienes el cabello rizado, quieres definir tus rizos, quieres definir las olas, el ondulado de tu pelo, hazlo con aceite de argán. Que tienes la piel estrías, que quieres tratar estrías cicatrices con aceite de onagra o rosa mosqueta o bien una mezcla de ambos. Es decir, es interminable las opciones que puedes hacer con una chialoe, es de verdad que son interminables. Todo depende del resultado o el objetivo por qué lo haces. Bueno, ahora que ya lo he mezclado bien, ya integrado con la cuchara, tanto el aceite, el gel como la manteca de karité, lo que hago es esto. Le doy con la batidora eléctrica. Le añado nada más que una varilla porque bueno, el recipiente es pequeño y no me... bueno, más práctico, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es batirlo bien. Vais a ver que yo hago esto ahora. Lo tengo todo a tiempo real. No he acortado los tiempos, no lo he puesto más rápido, ¿vale? He dejado los tiempos del vídeo en tiempos reales para que veáis realmente cuánto tarda y el resultado que se consigue, ¿vale? Yo aquí ya paré de batirla, ¿vale? Con la batidora eléctrica. Ahora le voy a dar con la espátula para un poco, pues, suavizar, ¿vale? Esta xialoe y la voy a envasar. También vais a ver que la voy a aplicar en mi mano, la voy a aplicar también en la mano, en las manos de mi hijo, del chiquitín, de Isaac. Y vais a ver que tiene como un aspecto algo granulado, ¿vale? Esto, ¿a qué se debe? Se debe básicamente a la manteca de karité, ¿vale? La manteca de karité en realidad es una manteca algo traicionera. No traicionera, sino que es tricky, ¿ok? O sea, que es una manteca que hay que saber trabajarla, ¿vale? Hay que tenerle mucha paciencia e incluso, pues, hay que aprender a trabajarla en nuestro ambiente de trabajo, es decir, en las condiciones de nuestro ambiente de trabajo, las temperaturas, todo eso hay que siempre tenerlo en cuenta a la hora de trabajar nuestra manteca de karité. Bueno, yo vi enseguida que estaba como con granitos, parece que tiene granitos, ¿vale? Y dije, bueno, no importa, voy a envasarlo, ¿vale? Porque esto son cosas que les puede acontecer a cualquiera de ustedes, puede pasar a cualquier persona que no esté acostumbrada a trabajar la manteca de karité, ¿vale? Podéis ver, tiene ahí como un aspecto algo, parece que tiene granitos, ¿vale? Es cierto que ese rayo de sol que de repente se coló en el vídeo no ayuda mucho a poder ver y apreciar el resultado final, pero podéis ver aquí cuando la aplico y la arrastro, ¿veis? Que tiene como un aspecto ahí, podéis ver perfectamente que tiene como granitos, como grumitos. Eso es la manteca de karité, más específicamente el ácido esteárico, ¿vale? Que contiene pues las mantecas y en este caso la manteca de karité. Bien, esto tiene una solución obviamente, ¿vale? De todas formas, la estoy aplicando y yo dije, quiero que vean también que no pasa nada, ¿vale? El que esté así, granulado, que tenga como unos granitos, no pasa nada porque en realidad se derriten con bastante facilidad, desaparecen y menos de nada, hidratan igual, hidratan porque está el gel de aloe vera, por supuesto, pero que se absorbe súper bien y todo, ¿vale? Podéis ver, estoy aplicando la misma con esos granitos en la piel de mi hijo y bien, es decir, no pasa nada, no hace daño, no son unos grumos que hagan daño a la hora de pasarlo en la piel, es decir, que no pasa nada. Pero sí es cierto que si es un producto que, por ejemplo, vamos a ofrecer a alguien o lo vamos a vender, pues no queda bien visualmente, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue retirarlo del recipiente, volver a baterlo con la batidora eléctrica, le di un buen rato y ahora con la espátula. Y podéis ver, se puede apreciar que está, tiene más aspecto de mousse, ¿verdad? Entonces, ahora lo envaso y después vais a ver, porque voy a volver a aplicármelo en la mano, ¿vale? Y vais a ver que ya ese aspecto de granos, de grumos apenas existe, ¿vale? Lo hice así, simplemente a modo de ejemplo y para que ustedes vean, porque el intuito de mis vídeos no es simplemente que ustedes, bueno, ni de mis vídeos ni de nada, lo que hay en el blog, no es el intuito de que ustedes, bueno, recetas y vamos a hacerlas y ya está, sino es que aprendan, ¿vale? Mi intuito es que de verdad ustedes pueden aprender a conocer, ante todo, vuestros ingredientes y a trabajarlos, ¿vale? Y ahí ya, la tenéis. Recordad siempre envasarlo y etiquetarlo, ¿vale? Principalmente si vas a hacer muchas variantes de la Seattle. Ahora la voy a aplicar para que puedan ver. A simple vista parece que también tiene un aspecto de granos, pero no los tiene, ¿vale? Es casi nada. Podéis ver, todavía tengo las manos bastante hidratadas de la anterior aplicación. Voy a quitar el exceso y ya veis que nada, es como una crema, ¿vale? Así que si os pasa, ¿vale? El tema de los granos, eso es lo que tenéis que hacer. Volver a batirla y ya está. Y es todo. Espero que os guste y nada, muchas gracias por estar aquí, por comentar, por vuestro like, por compartir, por suscribirse. Un beso.